Sobre todo nuestra invitada que vamos a tener a continuación, si bien ya comenzamos septiembre con todo, pero también hay que decirlo, nos cuesta llevar el equilibrio en cuanto a comidita, con tanta cosa rica, con empanaditas, con los brebajes, con los asados. Entonces, ¿cómo poder lograr ese equilibrio perfecto, Chanchihuahua? Así es, generalmente. Bueno, hay mucha gente que durante todo el año intenta comer bien y sabe que septiembre es una tentación total. ¿Cómo lo podemos balancear de alguna manera, no? ¿Cómo podemos llegar a ese balance donde no nos va a perjudicar? Así es, y para eso vamos a traer a una experta nutricionista de clínica Universidad de Los Andes. Le damos la bienvenida a tu conexión matinal, a Bernardita Viñola. ¿Cómo estás? Bienvenida a tu conexión matinal. Hola, Catalina y Ancarlo, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por el tiempo que te tomas, Bernardita, para poder contarnos y nada, explicarnos un poquito cómo lograr ese equilibrio finalmente que es el miedo, el terror que le tenemos a septiembre por comer tanto. Ayúdanos, ¿verdad, Bernardita? Bueno, como ustedes mismos lo dicen, la idea de que esto sea el equilibrio. Cuando uno tiende a hacer estas dietas extremas, ya sea en exceso o en déficit, claramente no son la mejor opción. Entonces la idea es equilibrar quizás un día el asado, otro día el choripán, otro día la empanada y así poder equilibrar las cosas ricas que nosotros vamos a comer durante esos cuatro días que tenemos de efectividad. Claro, de todas maneras que, bueno, entre los platos típicos, los tragos, llevar el equilibrio es un desafío finalmente. Pero entonces tú nos recomendarías eso, ir parcelando las cositas ricas para, digamos, no caer en excesos que después en el fondo pueden venir en desmedro de nuestra salud. Exactamente, y muchas veces pasa, por ejemplo, que uno dice ya, voy a hacer una dieta una semana previa, 18, bien restrictiva, para después estos días comérmelo todo. Y al final uno justifica ahí un poco estas comidas en exceso, incluso algún tipo de atracón, en donde uno como que incluso tiende a perder el control con respecto a estas comidas. Entonces es muy importante también empezar a darse cuenta de las señales de hambre y saciedad, que realmente si yo estoy satisfecho es parar de comer, porque muchas veces uno está comiendo y sigue comiendo y también come a una velocidad muy rápida. Entonces uno come, come, come y de repente uno se para y es como, comí demasiado, no me di cuenta que después viene la pulpa, a veces viene las compensaciones, en donde uno empieza a pasar periodos de sin comer o periodos de ayuno un poco más largo, pero después da mucha hambre, entonces en la noche otro asado y de nuevo volvemos a comer en exceso. Entonces la idea también es un poco como ir tratando de mantener la estructura de alimentación que uno tiene en el día. Por ejemplo, el tomar desayuno, el almorzar, en la tarde comerse una colación o tomar once y en la noche volver a cenar. Eso es lo ideal que uno debería tener para poder cumplir con los requerimientos de nutrientes que uno necesita en el día. O sea, Bernadita, si tenemos preparado ya el almuerzo de 16 de septiembre, que es sábado, lo ideal es comer, o sea, preparar no empanada, anticucho, asado, en un solo almuerzo, sino que ir repartiéndolo durante el día, ¿no? Exactamente. Más que durante el día yo trataría de repartirlo y fraccionarlo durante estos cuatro días. Ok. Entonces, por ejemplo, ya no sé, el sábado un asado, el domingo podemos hacer empanada, el lunes podemos hacer un asado y con mucho pan, y el miércoles y el bimartes, que ya nos ponemos las sobras de toda la semana. Y buscar quizás preparaciones con la... Un ajiaco, un ajiaco, un ajiaco. Hay que tener en cuenta, si por ejemplo, que cuando tenemos pacientes que tienen, no sé, alguna enfermedad, por ejemplo, con diabetes, o que tuvieron un infarto al corazón hace poquito, o que tienen hígado brazo, o no tienen glicerios altos. Entonces, en este caso puntual, claro, hay ciertas recomendaciones que ojalá no los consumen. Por ejemplo, en ese caso evitar el cultivo, evitar el consumo de alcohol que tenga azúcar dentro de su preparación, o la sopa y pilla. En ese caso puntual, claro, tratar de evitarlo. Pero si tenemos una persona sana, sin importar el peso, una persona sana que no tiene ninguna enfermedad, por supuesto que puede comer de todo, pero la idea, obviamente, es que sea de forma equilibrada. Claro que sí. Entonces, esa es la primera recomendación para nuestros televidentes. Y también, Bernadita, hablar sobre la hidratación, que es súper importante, porque sabemos que hay ingesta de alcohol, evidentemente, en esta época. E igualmente, muchas personas a veces, en cuadros de ansiedad, por ejemplo, confundimos el comer en exceso con sed. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Y cuán importante es la hidratación, sobre todo en estos periodos? Es totalmente cierto eso. Entonces, bueno, normalmente los requerimientos no son los 2 litros de líquidos al día por persona, sino que son 30 a 60 kilos de peso. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una persona que pesa, no sé, 100 kilos, o más de 100 kilos, debe consumir más de 3 litros de líquidos al día. ¿Ya? Ahora, estos líquidos incluyen todo tipo de hidratación, bueno, sea el agua, té, agua de hierba, o alguna sopa, o la leche que va a consumir dentro del día. Entonces, si yo al día necesito 2 o 3 litros, por lo menos necesito un litro, un litro y medio de agua pura, que finalmente es el líquido que más nos va a hidratar. Y, Bernadita, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué razón siempre subimos de peso en este mes de septiembre? ¿Es porque comemos demasiado o comemos desordenado en septiembre? ¿Cuál es, digamos, la principal razón de que...? Yo creo que se mezclan las dos razones. Por cada 7.000 calorías, en exceso que yo consuma, dentro de un tiempo determinado, yo sumo un kilo de grasa. Entonces, para el 18 normalmente tendemos a darle preferencia a alimentos que son, que tienen un aporte, una densidad calórica mayor. Y, por otro lado, claro, uno no sé, a la joventud uno ya no puede acostarse tan tarde porque en la mañana, bueno, tienen niños chicos, pero en el caso de los jóvenes, se duermen tarde, salen a la fonda, se acercan tarde y se despiertan quizás a las 12, a las 1, se salta en el desayuno, se tiende a aprender la parrilla más tarde, entonces uno tiende a almorzar a las 3 o 4 de la tarde. Entonces, entre el desorden, el pasar muchas horas sin comer y además comer en exceso estos alimentos que tienen un mayor aporte calórico, por supuesto que nos hace subir de peso. Pero ahí la recomendación, como yo les decía, tratar de equilibrar estos alimentos durante el día. La parrilla es un buen método de cocción porque no utiliza materia grasa para poder preparar el alimento. El tema es qué tipo de alimentos yo le voy a poner a la parrilla. Entonces hay que darle preferencia a carnes con cortes más magras, por ejemplo, la punta picana, el lomo liso, el filete, quizás agregar pollo, al pollo si es un punto largo o corto saca el de tu cuero antes de ponerlo a la parrilla. Hoy en día hay muchas opciones de verduras también que se le pueden agregar a la parrilla. Berenjena, zapallo italiano, zanahoria, cebolla, cebollín, el pimentón con el huevito adentro, el champiñón. No necesariamente dentro de esa parrilla tengo que tener salchicha, prieta, choripán, alimentos que finalmente, o sea, sí nos van a llenar, o sea, van a producir necesidad, pero claramente no van a aportar los nutrientes que necesita el cuerpo para poder funcionar bien durante el día. Muy importante entonces. Cuatro días, igual es harto, pero si finalmente dentro de estos cuatro días yo tengo, entre comillas, un poco más de exceso y subo de peso, pero después vuelvo a mi rutina normal, yo no la voy a bajar de peso. No necesito una dieta estricta ni una dieta detox para después. ¿Ya? Así que... Mientras recuperamos ahí la conexión con Bernardita, es cierto, es bien difícil encontrar el equilibrio, sobre todo con las tentaciones ahí cerca, Yanka. Sí, y yo creo que, y le vamos a preguntar, el agregar también, supuestamente, a la carne, o la harta cantidad de carne, también harta ensalada, porque a veces nos olvidamos mucho de la ensalada en el 18, porque estamos ahí mismo en la parrilla, luego que comemos carne, que choripancito, ¿qué tal? Bueno, y la lechuga, ¿no pasa nada con la lechuga? Vamos a tener que sí o sí ahí tener un buen tomatito con cebolla, ¿cierto? Claro, hay que agregar. Solo imaginarlo, pero lo que decía también me queda dando vuelta, ¿cierto? Solo como, hola, Bernardita, ahora sí retomamos contigo. Estábamos conversando, ¿cierto? Estábamos pelando. Lo difícil de la misión de poder mantener el equilibrio aquí, Chanchihuahui también comentaba el tema de las ensaladas, de siempre tenerlo presente, que quizás lo omitimos un poquito, porque, bueno, nos quedamos ahí consumiendo solamente carne, ¿cierto? Embutidos, etcétera. Y olvidemos también que es, digamos, sano y es recomendable también poder tener esta otra preparación presente en la mesa. Bueno, como yo les decía, también es como, no, uno obviamente no se va a poner a dieta y no va a hacer ninguna restricción alimentaria durante estos días, porque son días claramente de celebración, pero es como tú decías, es importante complementar las cosas que tengan quizás un poco más de calorías con otras cosas que tengan menos calorías, como las verduras, las ensaladas, estas verduras que yo te decía, para ponerlas a la parrilla. Y darle a los típicos chilenos, no, pues el pedre, que es una muy buena opción, la ensalada chilena. Y también es muy importante el carbohidrato, ¿ya? El carbohidrato durante la hora de comida es muy importante. Entonces, ahí también como alternativa yo puedo poner una papa, por ejemplo, en la parrilla, o un chococlo, o hacer quizás una ensalada de papas, pero, no sé, el reemplazo de la mayonesa quizás está el de yogur natural, o un poquito de aceite de oliva con perejil, con citad, pero, o sea, tratar también de ir con cuatro alternativas para que no sea, como les decía, como el exceso es concentrado en un solo día, o el exceso concentrado en los cuatro días. Bien, ¿ah? Bien. Súper buenos los consejos ahí que nos traen a Bernardita. Y, bueno, la idea es mantener, ¿cierto?, este orden y esta cantidad de alimentación de aquí durante todo el año, ¿no? O sea, que septiembre sea quizás la posibilidad de desordenarse un poquito, pero luego volver a tu rutina alimenticia, ¿cierto?, normal para mantenerte bien, ¿verdad? O sea, si los malos hábitos alimenticios parten en septiembre y no terminan hasta el verano, ahí estaríamos hablando de algo más complicado, ¿no? Exactamente. Entonces, el llamado, porque a nosotras las nutricionistas nos pasa que después del 18 la consulta se llena. Ah. Porque todos quieren bajar de peso ahora porque viene el verano, pero también el llamado es a mantener un equilibrio durante el año, cosa que si yo sé que hay un equilibrio adecuado, cuando vienen estas fiestas, no importa. No importa, porque yo logro mantener este equilibrio. Si me voy de vacaciones y subí un par de kilos, no importa, porque después yo vuelvo a mi ritmo en la normal y los puedo bajar. Obviamente no se van a bajar esos dos kilos en una semana, pero en uno o dos veces, oyendo esta rutina, yo puedo lograr volver a mi peso normal. Entonces, y ahí yo creo que la palabra clave que podemos sacar de esta entrevista es el equilibrio. No hay que prohibirse, porque muchas veces también las personas dicen, no, es que yo no como panada, yo no como churifán, yo no como asados, o yo no consumo alcohol, porque voy a subir de peso y tengo este miedo, o estoy justo en un periodo también de dieta y que me tengo que cuidar, y viene la culpa después. Pero también muchas veces pasa que cuando uno se prohíbe, lo que más se gusta, más ganas dan de consumirlo. Entonces, ahí va un poco el equilibrio al cual uno tiene que llegar. Mientras más te dicen que no, para alguno más ganas tiene de hacerlo, y eso, digamos, se extrapola un montón de ítems y cosas. Entonces, la hidratación es muy importante, el equilibrio, e igualmente me imagino, Bernadita, la actividad física, ¿no? Si podemos ahí tener un momento, aunque sean, ¿cuántos minutitos mínimos? Claro, un par de, digamos, ahí unos zapateos, claro. Unas patitas de cueca. La Organización Mundial de la Salud recomienda 150 minutos distribuidos durante la semana, pero claro, aquí la idea es que si uno va a la fonda que baile, el, no sé, salir a caminar, o a la gente que es más deportista le gusta salir a trotar en las mañanas, a contar en bicicleta, pero tratar, obviamente, de, como en estos días, y no, e incluso como en una rutina del día a día, mantener el constante movimiento. Hoy día tenemos más del 90% de la población chilena, considerando adultos y niños que son sedentarios. Entonces, también, el poder movernos un poquito más, ayuda a aumentar el gasto y eso también nos va a ayudar a poder comer un poquito más, ¿ya? Pero la idea es incluir el deporte y que, claro, en estos días donde uno tiende a comer un poquito más, el movimiento extra va a ayudar. Ahora, otra recomendación importante es no dormir siesta después de almuerzo. ¿No dormir? ¿No dormir siesta? No dormir siesta. Ah, ya. Porque cuando uno duerme siesta, el cuerpo se apaga y lo que yo necesito es que mi cuerpo esté funcionando constantemente y gastando energía. Ah, mira. Pero si yo voy a dormir y recién comí, finalmente, no todo, pero como el metabolismo, este funcionamiento energético del cuerpo empieza a funcionar más lento, lo que yo comí puede guardarse finalmente como depósito de grasa en vez de gastarse como energía. Oye, qué buen dato. Yo recomiendo una idea, pues, el almuerzo, tratar de salir a caminar un rato, ir a dar una vuelta, mantenerse en movimiento y quizás un par o tres horas después de almorzar, ir a dormir siempre. Nos impacta tu dato, Bernadita, porque es típico que uno más encima, en este tipo de fecha, nos dice, ya voy a dormir un poquito para reponerme para la noche. Para bajar la comida. ¡Ay, qué terrible! Para bajar la comida. Mira, es que eso también es porque... Hacerlo un par de horas más alejado de la hora de almuerzo. Y lo mismo en la noche, tratar de comer. Si uno va a cenar o va a tomar once, la recomendación siempre es cenar, que sea más o menos dos horas antes de irse a comprar. Por esa misma razón. Súper buen dato. Súper buen dato porque de pronto lo que uno hace, lo que le llama el cuerpo, siempre da sueño después de comer. Sí, uno comienza. Pero que tú nos digas este dato es súper importante para la gente que nos está viendo y que empiece como a cambiar ese hábito después de una buena comida, un día sábado, un domingo. Moverse un poquito, quizás aguantarse la siesta un par de horas después. Un cafecito quizás. Claro, alguna manera, digamos, de actividad también, ¿cierto? Para que no pase esto, digamos, de que la comida se te empiece a acumular. Se transforma en grasa, claro. Bernardita, son súper buenos los tips. ¿Tienes algún otro tip que darnos para estas fiestas patrias referente a la distribución de la comida, al tipo de comida que deberíamos tener en estas fechas? Que finalmente son cuatro días, pero uno está todo el septiembre. Son cuatro días que rico aprovechen, disfruten con su familia, con amigos, con quien vayan a pasar estas fiestas patrias, pero eso es lo importante al final, pasarlo bien, descansar y disfrutar de estos cuatro días que tenemos para pasarlo bien. Y sobre todo no hacerlo con culpa, porque siento que a veces uno se sobrecastiga por esta situación. Bueno, si uno sube dos, tres kilitos, bueno, luego lo importante es poder quemar toda esa caloría, cierto que de alguna manera quedó en nuestro cuerpo, pero sin culpa, ¿no? Ojalá, Bernardita. Sin culpa, disfrutar. Agradecemos tu tiempo por querer estar aquí presente en tu conexión matinal y cuando quieras retomamos esta conexión, evidentemente, para poder seguir repartiendo estos tips que yo creo que a nuestros televidentes sí o sí les agrada. Gracias, Bernardita. Muchas gracias por la invitación, que estén bien. Chao, Bernardita. Oye, antes de irnos a la pausa, ¿qué te parece si hacemos una invitación a nuestros televidentes? Aquí en nuestro WhatsApp, yo tengo el WhatsApp aquí,